El gobernador del estado, Mauricio Curi González, anunció el apoyo extraordinario para la Universidad Autónoma de Querétaro para el siguiente año, el cual tendrá un incremento del 13% en el presupuesto, que equivale a un aumento real de 107 millones de pesos. Con este incremento, el gobierno del estado destinará 955 millones de pesos para apoyar a la UAC, cifra que calificó el gobernador como histórica y que demuestra la voluntad de la administración para apoyar a todos los estudiantes y acelerar la recuperación económica presente y futura de Querétaro, pues la educación dijo, no es solo una inversión, es la mejor inversión. Querétaro necesita, como nunca, una generación de jóvenes que estén bien preparados para enfrentar los retos que vienen. La educación jamás volverá a ser como antes, por eso debemos ir un paso adelante. Nuestro compromiso es ser cercanos y sensibles ante esta realidad. Vamos a reactivar nuestra economía apoyando la formación integral de nuestra juventud. Señaló que este esfuerzo único se logró gracias a las condiciones económicas generadas por el orden, la transparencia y el ahorro en la administración. Imágenes de Manuel Tobar, Viviana Ávila, Noticias RTQ.